Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Quiero un manicombo, y papi tu asado, también es un trago de mano a seguir jalao. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Y busquenme mi negra, mi gato es prendido, porque es un bebé que le hacía más pequeño el río. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. Me traigo las alza para tu lecón, y me cojo tanto alegría y sabroso. He dicho que no puedo soltar. Lo quiero soltar. Lo quiero soltar. Aquí es como dice, Y dice, como se fía. ¡A fuerte! ¡Sinceré la vida!